Música Les voy a dar una serie de pincionadas. Voy a tratar de englobar todo lo que es la participación social dentro de los procesos de ordenación del territorio y del urbanismo. Y también voy a meter el paisaje, porque todo está en la zona que hemos cumplido en ustedes. Por muchas cosas os van a sonar, seguramente, pero bueno, a ver si lo consigo. Bueno, en principio esta exposición está estructurada en cinco puntos. Empezaré hablando, claro, me pareció amigado que estando en una escuela de arquitectura no les hablará de cuáles son los planes, las normas, la estructura jerárquica, etc. Que además se vende en todas las escuelas de arquitectura como uno de los ejemplos de buen hacer dentro de la ordenación del territorio, del estado español. Con lo cual yo se voy a vender, porque yo soy crítico con todas estas cosas. Y todo va a tener claros puros como vamos a ver. Entonces voy a hacer esa primera introducción. Lo cual es, a mi modo de ver, el punto de inflexión por el cual se comienza a hacer una verdadera participación social dentro de los planes de organización territorial, urbana y paisajística. Las distintas y variopintas situaciones de la participación social. Les voy a hablar como buque insignia de las DOT, de las Directicios de Organización del Territorio. Aprobadas ya en 1997, tuvieron un recorrido relativamente pequeño, porque la realidad territorial se obstina en superar los ámbitos y los límites del plan, lógicamente. Y entonces para el 2006 tenían que estar en proceso de renovación. No es hasta 2016, es decir, 10 años más tarde, cuando se abordó esos primeros inicios de su renovación. Lo cual nos vino bien porque pudimos meter la participación social-ciudadana. No me voy a meter en conceptos, yo soy un poco más pragmático. Veo que Manuel Abadono va a la sala, por cual no te va a arreglar. Les hablaré un poquito luego. Me gusta hacer un poco un diagnóstico de las debilidades y fortalezas de esa participación social, los procesos de planificación y ordenación territorial, urbana y paisaje. Y cuáles son a mí, desde este punto de ver, cuáles serían los retos definitivos. Bien, ¿qué podemos decir de la planificación, de la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje? Bueno, pues que tiene un desarrollo muy asentado. La, si no es la primera, es la segunda, no sé si Cataluña nos adelantó, pero en fin, en 1990, el Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, ratifica una de las primeras leyes de ordenación del territorio y, por lo tanto, bueno, pues tiene un recorrido, pues ya ven ustedes, que de 33 años, ¿no? Hoy en día hay un pleno desarrollo de todas las figuras, todas las figuras que se contemplaban en esta ley, incluso las que luego son adoptadas con respecto al comercio europeo del paisaje y demás, bueno, pues todas ellas se encuentran perfectamente asentadas hasta el punto de que las difíciles de ordenación del territorio, como les he dicho, han sido derogadas, ¿no? O sea, que ya llevamos la segunda versión. La renovación de distintos planes, eso es cierto, aunque hay otros planes que luego veremos que no han sufrido todavía ese proceso de renovación y yo creo que hay que darles una mano de pintura cuando menos, ¿no? Desde 2014, la introducción de la protección, gestión y ordenación del paisaje dentro de las figuras de ordenación no es una planificación exenta, sino que, digamos, el Gobierno Vasco dice que esas figuras que se desarrollan hay que introducirlas dentro de la humanificación territorial y urbana y, bueno, pues debido a esta historia dilatada, pues sí que existen diferencias a la hora del desarrollo de los diferentes planes de participación ciudadana o social dentro de estos planes. Ahí tienen ustedes. Lo que está a la derecha serían las figuras de ordenación del territorio y lo que está a la izquierda serían las figuras de ordenación paisajística. ¿Eh? Derecha, territorio, izquierda, paisajística. No sé, yo soy medio dislexivo, no sé. ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? Ah, bueno, claro. Sí, efectivamente. Para ustedes hablas. Perdón. Bien, en principio tendríamos la ley de ordenación del territorio. Por supuesto, a través de esa ley se desarrollan las directrices de ordenación del territorio que le ven de la ley a escala regional, me gusta decir, a escala de comunicación autónoma, luego, lógicamente, son unas directrices porque no se puede planificar con todo el detalle a esa escala. Entonces, para eso están los planes territoriales partidos, que ya sería una redefinición de lo que dicen las dos, pero una escala más subregional, de área funcional. ¿Vale? Luego estarían los planes territoriales y sectoriales, aquí sí que tenemos cierta originalidad y es que no en todas las autonomías se planifican los diferentes sectores. Aquí el gobierno vasco lo tenía claro, porque al final todos los sectores tienen una repercusión territorial, por lo tanto, habría que planificarlos. Ven ustedes que hay como dos flechas, es decir, los planes territoriales y sectoriales, jerárquicamente estarían por debajo de los parciales, pero también embeben o percolan, efectivamente, a los planes territoriales y parciales. Aquí hay una primera trama. Hay muchos planes territoriales y sectoriales que se generaron antes de que se aprobaran definitivamente los planes territoriales parciales. Con lo cual, los que somos un poquito críticos, siempre hemos criticado que han sido los segundos los que han condicionado los primeros y no lo que la ley permite. Y por último, la planificación urbanística, a través de los planes generales de la Nación Urbana, los planes parciales y demás. Otra de las curiosidades, un poco de lo que es la planificación o la normativa de organización del territorio y urbanismo, es que para el urbanismo tenemos una ley. Así como la mayoría de las 17 autonomías, la ley de organización del territorio y la ley de urbanismo están juntas, pues son lo mismo, aquí no. Yo lo tiendo a achacar a que, como ha habido como vivienda y urbanismo Estado, fuera de lo que es la cartera de la Nación del Territorio, por aquello de que los vascos y las vascas somos muy celosos de nuestras competencias, no queremos que el Estado se quita en ellas, pues yo lo achaco un poco a que seguimos siendo celosos a esa escala regional. Hay un parcio con un pequeño contrasento. En cualquier caso, ven ustedes flechas siempre para abajo, el de arriba, el de abajo o pergola hacia abajo. Y luego, a partir del decreto de 2014, sí que tendríamos protección, gestión y ordenación del paisaje, lo que iba a ser una ley que quedó descascinada y, bueno, al final apareció como decreto. Pero en cualquier caso, no tendríamos una figura regional, porque en ese momento se estaba desarrollando la renovación de las directrices y, por lo tanto, no se consideró pertinente hacer algo para paisaje, sino que una de las líneas transversales de las nuevas dos es el paisaje. Sí tendríamos catálogos y determinaciones del paisaje a nivel subregional, a nivel de área funcional, que tienen que tener una conexión con los planes territoriales parciales y luego, a escala municipal, estarían los planes de acción del paisaje, que también se están desarrollando. Se supone que los catálogos deberían realizarse antes que los planes de acción del paisaje. No, la realidad casi ha sido al revés. Hombre, uno puede decir, pues qué contrasentido. Sí, pero es que si esperas a que todas las comarcas realicen su planificación y tienes que esperar, bueno, pues yo creo que hubiéramos perdido una oportunidad, ¿verdad? Me parece que en este sentido, que si cumple un poquito la ley, ha sido para mí. Y luego estarían los estudios de integración paisajística, que yo no conozco ninguno, que se haya desarrollado un poco más de cara a proyectos. Y estarían las medidas de sensibilización, formación, investigación y apoyo, que serían transversales a todo, que tampoco se han desarrollado en excesión. Bueno, aquí simplemente tratarles un poco las carácteras, realmente todas esas figuras hoy en día se encuentran desarrolladas. Aquí tienen las antiguas DOT, aquí las nuevas DOT, aquí un plan de trayectoria sectorial, el agua forestal y de medio natural, que es muy interesante, aunque en el escalafón de todos los PTS es el último, digamos, cuando yo creo que debería ser uno de los primeros. Bueno, la protección y ordenación del litoral. Bueno, aquí tenemos dos PTPs, efectivamente, uno es el del área funcional de Donostia San Sebastián y otro es la joya de la corona, que es el de Álava Central, va a Portillo, ¿eh? Y luego tendríamos uno de los catálogos del paisaje, también el de Donostia de Álava, y un plan de aquí del paisaje, un poco para que vean, pues, toda la panoblia de figuras. Por cierto, no te avísame, pero avísame en los últimos minutos, porque si no tiendo a expanderte. Bien, para mí, la figura, o, digamos, el hito fundamental en la participación social es la convocación de la vida, el suelo y el urbanismo del 2006. Fíjese ustedes que somos pelosos de nuestras competencias, pero nosotros está en 2006 y nosotras no habíamos desarrollado una vida del suelo. ¿Quién la desarrolla? Pues el gobierno tripartito, que estaba protagonizado, si no me acuerdo, por PNV, por PSOE, Izquierda Unida. Y es Izquierda Unida la que entonces detecta, el señor Magrazo, la cartera de vivienda y urbanismo. Gracias a eso tenemos una ley del suelo, donde, por cierto, para los arquitectos, sobre todo y arquitectas, del 100% del suelo urbanizado, el 50% tiene que ser, indefectiblemente, de V, de vivienda y urbanidad, el 25% de vivienda tasada, es decir, precio intervenido, y solo el 25% tiene que ser de VIZ. Por eso, eso explica, en gran medida, bueno, lo explica una cosa, y es que entre las 10 ciudades, con el suelo, con el metro cuadrado, más caro, están San Sebastián, Guao y Gasteiz, pero también explica que hay un acceso, fuera de esos sitios o de esos entornos urbanos, hay un acceso relativamente bueno de la gente joven, de los colectivos, digamos, más desfavorecidos a la vivienda. Si por ahí fueran, todas esas viviendas públicas, les aseguro que serían en alquiler. Sin embargo, también se han hecho trampas, y la mayor parte de las viviendas hasta hacen un poquito oseo. En cualquier caso, tienen intervenido el precio. Antes de la promulgación de la ley del suelo, pues, publicidad en tres etapas, avance, arreglación inicial y arreglación final. Lo que era más grave, un mes solo de exposición pública, en un mes, ¿qué vas a hacer? Vale, si en época de avance no tienes que hacer aleaciones, sino sugerencias, son razonadas, pues todavía, pero en la inicial y en la definitiva, tenías que hacer aleaciones razonadas, es decir, tenías que desarrollar cada una de tus sugerencias con una ficha técnica y una ficha económica. ¿Quién iba a participar? Pues los expertos, o tenías pasta, te tocaba mucho una determinada cuestión, y alquilabas los servicios en arquitecto de un urbanista o de un abogado urbanista, ¿eh? A partir de 2000, fíjense ustedes, nos dan el gran avance de en vez de un mes, dos meses. Ya es algo, tampoco nos daba mucho tiempo, pero metían las maritales. ¿Eh? Ah, sí, sí, de agosto, de agosto, de agosto. Y muchas veces se metía con lo que decían, digamos, causticidad. En algunos planes territoriales parciales, el gobierno vasco, es verdad, que reunió a los ayuntamientos, es decir, una cosa es la fabricación puramente ciudadana y luego la institucional. Es verdad que hubo sesiones, yo estuve en varias de ellas, en concreto asesorando a un ayuntamiento de Donostia Aldea, un ayuntamiento pequeñito, donde el gobierno vasco tenía que juntar a la diputación de Liguzcoa y a los ayuntamientos para explicarles. Pero los ayuntamientos también tenían una cantidad de técnicos muy reducida que no les daba tiempo hacer las elevaciones relacionadas con ese tema. A partir de eso, pues esto es fundamental. Obligación de desarrollo en paralelo de un plan de participación social en municipios de menos de 6.000 habitantes obligatorios, de más de 6.000 habitantes, de menos optativo. Pero la realidad es que la mayor parte de los municipios lo están llevando. Se mantienen los preceptivos plazos para realizar sugerencias y alegaciones, eso sí, es de ley. Lo que comenzó con el urbanismo fue percolando a otras figuras de la ordenación del territorio y de la ordenación paisatística, la mayor parte de los planes territoriales parciales y sectoriales ya estaban muy avanzados de antemano y les ha llevado un poquito tarde todo esto. Con lo cual, en gran medida, si no tienes un plan de participación social desde el principio, yo creo que estás hipotecado hasta cierto punto o hipotecada. Un hito muy importante, que es de lo que les voy a hablar después, pues es la renovación de las DOT y hoy en día, bueno, pues es preceptivo para cualquier desarrollo de cualquier tipo de planificación en paralelo a hacer un plan o desarrollar un plan de participación social. Bien, las DOT fueron renovadas en 2019. Yo iba a decir que gozaron o sufrieron, depende de quién lo miren. Para mí gozaron, en un periodo. Estas planas de hacerlas a la religión, hay que tomarse su tiempo. Bueno, son tres años, desde 2016 a 2019. A mí me parece que lo que se realizó mereció la pena y que todo el mundo pudo tomar parte de esto. Los PDPs, como he dicho, pues fueron muchos de ellos, aunque yo luego me estaba contando efectivamente que estaban llevando a cabo también procesos, empezando con el proceso de participación ciudadana. Yo, para mí, una de las debilidades es que estos planes subregionales y, sobre todo, los sectoriales, nos han tancado la participación ciudadana. Los sectoriales porque no les ha interesado. Porque cuando uno se enfrenta a un plan de carreteras, o un plan de grandes infraestructuras portuarias, o un plan de energía eólica, como es el caso, ese PDPs se ha exagerado seis meses, cuando estaba absolutamente parado, y en seis meses no da tiempo a hacer una buena participación ciudadana. Aparte que no lo han querido hacer, ¿eh? Porque ha tenido muchos problemas. Por ejemplo, un PDS que no está, que está en el tintero, luego verán que hay 15 más 4, hay 4 que están en el stand-by y que nadie sabe qué va a pasar con ese país. Curiosamente, uno de ellos es el de patrimonio. ¿Por qué el PDS de patrimonio está desde el 2000, no antes, desde el 1900 y pico, en el tintero? Porque cuando tú tienes algo patrimonial, pues te resulta mucho más complicado meter una carretera, o meter una gana en el tintero. ¿Y te protecciona la de todo? Claro. Muchos de las ubicaciones, o alguna de las ubicaciones, que pretendían poner los molinos de viento, se han tenido que echar atrás, porque la sociedad de ciencias a Anzali, por ejemplo, que estaba, que es un ámbito bastante respetado, a eso lo has dicho. Que usted se va a cargar un veganito, que usted se va a cargar una estación de viento. Bien. Vale, eso con los PDS, o sea que no me voy a extender mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a participación social en el país vasco? Pues un panorama muy mayor punto y muy diferente, ¿no? Cada uno de los catálogos de paisaje y sus determinaciones, pues sí que han tenido un proceso de partilación ciudadana, hasta cierto punto garantista, a mí me parece que, como se han hecho talleres bien interesantes y demás, yo participo en varios, y me parece que ha estado bien, en los PAP nos obligan a hacerlos, nosotros, antes de que nos obligaran, teníamos claro que hay que hacerlos. Cuando digo nosotros, no les he explicado que yo pertenezco a la universidad, a un grupo rural, es un grupo de investigación, pero colaboramos con varias empresas. Una de ellas es Araudí, y va a venir conmigo Raúl Cerber, pero con un problema familiar, va a poder venir, yo creo que siempre que se hace la unión entre empresa, entre universidad y administración, pues hay cosas interesantes, ¿no? Y bueno, siempre lo proclamos, aunque hay compañeras y compañeros en día del Parlamento, que nunca van a hacer un plan, y no se les habla a los alumnos, realmente todo. Si tú no has puesto una pica en Flandes, pues podrás teorizar, pero un poquito más. Los PGU también, hay que desarrollar un plan, pero esta es mi crítica, ¿no? ¿Hasta qué punto la clase política se cree eso en la participación ciudadana? O simplemente lo dejo ahí, porque tengo que cumplir y punto. Porque si ves la votación económica, y en fin, las que trabajáis en ello lo sabéis, ¿no? Pues en fin, a veces son partidas mínimas, desde luego, te dan muy poquito juego. Hombre, cuando uno o uno es un comprometido y cree realmente en la causa, bueno, pues disfruta, se le pone los pelos de punta cuando hace un taller y participa la gente, o cuando hace un mapa colaborativo, pero eso es porque, porque somos unos viciosos, y no es viciosas, porque nos da la marcha, bueno, hasta ahí, ¿no? Bien, vamos a meternos con lo que fue la participación social dentro de las directrices de ordenación del territorio. Como esto va a ser pasado a todos ustedes, ahí tienen, en ese link, tienen a día de hoy todo lo que fue el plan, o sea que, bueno, yo les voy a dar una serie de 15 horas, pero lo tienen. Para mí sí fue modifico, en esto sí que realmente se lo creyeron, se lo creyeron porque para empezar, Valasdok, no la realizó una empresa privada, no fue dado a concurso, sino que fue el propio gobierno vasco con su personal técnico el que hizo eso. Entonces yo creo que eso es un punto de partida bastante interesante, igual no quiere decir que sea una gran idea, conozco empresas que trabajan muy bien y que pudieran haber hecho igualmente. Hice un documento de base en el cual determinados una gran parte de los departamentos del gobierno vasco dieron su opinión sobre lo que tenía que ser la renovación de las directrices de la renovación del territorio y luego generó un plan de participación. Desde el principio, se lo creyeron, antes de empezar con el plan yo tengo que decir y tengo que equilatar cómo va a ser la participación ciudadana. Hay un congreso que todos los años se celebra, el congreso de Euskaliría en el 2015 se presentó esta idea. Euskaliría como congreso es un congreso, no es un congreso a la usanza donde los académicos llevamos comunicaciones sino que se hace un análisis de la situación de la organización del territorio casi año a año y luego se trena a expertos a algunos de vosotros y vosotras creo que habéis estado con ponentes donde se dice bueno, vamos a ver qué se está haciendo en otras partes para aprender. Se traen ponentes a veces del Estado incluso a veces bueno, yo he visto y he oído cosas muy interesantes del Rastak holandés de Canberra de Inglaterra quiero decir de muchos años de hecho si mal no recuerdo creo que es el gasto mayor de ese departamento que no tiene mucho presupuesto pero el gasto mayor es la organización todos los años de ese congreso se nos avisó se nos dijo bueno, tengan ustedes un congreso donde pueden ir doscientas personas para hacer todos un poco del ramo todos y todos entonces se nos dijo bueno, va a empezar este proceso el año que viene nos vemos por favor hagan sus aprobaciones y luego sí que se licitó el plan de participación social y lo ganó Paísace Transversal que bueno, pues tuvo como socio a la empresa en mundial más de carácter roca que yo creo que también fue Paísace Transversal una empresa que ya sabemos que trabaja en todos Estados Unidos se puso en marcha un aparato de información bastante potente esta esta octavilla se buzoneó sin un mal recuerdo en todos los buzones del País Vasco se hizo se hicieron anuncios de televisión creo que luego funcionará un vídeo bueno, lo intentaremos vamos a ver si bueno donde explicaba un poquito cuáles eran los datos básicos que se había conseguido con las dos y que se quería conseguir de tal manera que yo creo que sí que fue un dato bastante transparente desde el principio lo que les decía es cierto que el equipo técnico lideró el proceso cuando uno va a un pueblo a enfrentarse o a gozar de una participación social pero no te acompaña ni el alcalde ni el concejal ni se tira el técnico a mí se me cae la cara de la provincia otro día estuvimos en Martina en un municipio vizcaíno hacer un plan de acción del paisaje y tuvimos que excusar primero al alcalde porque no sé si tenía una comunión luego al primo porque no, perdón luego al concejal porque no sé si el primo se le había puesto malo y el técnico que no estaba fuera de la zona de trabajo yo comprendo eso y yo pues como alcalde por lo menos daría de una horita o dos horitas al técnico que me dice tienes luego a las siete por lo menos comparece para tener un mínimo un pequeño un pincín bueno pues eso nos está pasando así sin embargo cuando la clase técnica y política se cree el asunto y está ahí y responde yo creo que es una partida de un beso muy buena ahora para eso hay que dar con la persona adecuada para eso hay que dar con la persona adecuada que muchas veces no depende del partido el partido popular que nosotros han hablado esta mañana ese es un hirlo blanco no una ovejadera ese es un hirlo blanco que será difícil y que nos encontremos con él o sea que realmente yo también me permito contestar que hay partidos políticos que sí tienen mayor sensibilidad que los dos el plan de participación social se fundamenta en dos hitos la participación social y la participación institucional y ambos son bastante interesantes la participación institucional pues ya les he hablado a ustedes de la comisión de organización de territorio donde se alumina todos los departamentos del gobierno vasco pero es que aparte tenemos una comisión digamos donde participa en la parte de la comisión de organización de territorio una comisión de asesoramiento que hay pues están los municipios vascos las diputaciones es decir una panoplia digamos de escalones administrativos bastante completa y también pues órganos colegiados como el aproximamiento al medioambiente por ejemplo estuvo el patronato de la reserva de la biosfera de la obra Ibai la catedra unesco de paisajes es decir se contó también con la universidad etcétera y un grupo de trabajo técnico generado a dos con especialistas que además emanaron informes haciendo una evaluación relativamente crítica estaba José Allende por ejemplo que es un tío que no merece mucho respeto porque lleva diciendo cosas como la soberanía alimentaria desde hace miles de años y me dio se le hace en el tercero caso de los tuvieron a bien invitarle y se tocar de la pena luego han invitado a esos informes y no sé por qué ya no los encuentra una en ningún lado y luego una participación social bastante potente con bueno pues asociaciones objetivos de agentes sociales académicos económicos se hicieron talleres varios talleres en cada una de las provincias se hicieron exposiciones en las 15 áreas funcionales se recogieron datos se recogieron yo creo que bastantes datos y luego también miramos a través de la página web del gobierno más que Ilecria Ilecria es un portal donde tú te puedes informar asesorar dar tu crítica tus recomendaciones o lo que consigues o lo que no pero también utilizaron Twitter y Facebook bueno ahí tienen ustedes dos talleres de parte esto es lo que ya no sé así mientras veo agua esto me lo tenía el señor Benavos y salía gracias a ver muchos más eso sí vale vale si no sé qué tal otra cosa es que se oiga o vamos a intentar se oye se oye se oye pero no se ve se oye o yo oigo o usted si si le llamamos si bueno es lo mismo tampoco pasan los inventarios era un vídeo muy sencillito cuando hay una voz en off en castellano los subtítulos son de euskera cuando al revés pues viceversa pero bueno no tenía mucha calidad pero sí que era pero sí que era indicativo un poco de lo que les quería expresar con el vídeo es que sí que era indicativo del interés que puso el gobierno vasco en que tuviera una discusión que animara la participación bueno vamos a dejarlo aquí tienen todos los sitios digamos esa participación social desde la elaboración del documento vasco documento base perdón toda la participación de personas expertas talleres consultas agentes sesiones tal 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 sesiones de la comisión de ordenación y la comisión asesora todas con su acta y demás que se pueden consultar pues pues es información por supuesto pública y bueno hasta el fin de 2019 se da la aprobación de la invitación vuelvo a decir con sus claros furios por ejemplo algunos académicos no los quisieron invitar pero presionamos al político y entonces nos invitaron porque en el gobierno vasco ahí había un macho agrafal que mandaba más que la clase política ese tío ha estado con todos los partidos que han pasado por el departamento de ordenación de ordenación dice consejería de ordenación de territorio y ya se nos ha cuidado a ver si ahora puedo sacar pero es que aquel a lo menos nos tenía vetados porque habíamos sido mínimamente críticos a ver si desde la academia no somos críticos apagáramos con él bueno pues no lo he bien vale esto también es un ejemplo de cuestiones que se resolvemos bueno tomamos en una exposición que hicimos el otro día en Marquina un poco de lo que hacemos en los planes de acción del país que son muy modestos como máximo son estos 30.000 euros normalmente yo a mí me da la pregunza llamarles planes de acción del país porque es prácticamente paisajismo es casi más proyecto que paisaje porque este Macho Alfa se empeñó como era arquitecto se empeñó en que había que solo tocar las fachadas urbanas de los viejos desarrollos del siglo XX las fachadas industriales como hace un plan de paisaje para todo el municipio para una parte si vas a gastar menos dinero y vas a tener mejor pero bueno en cualquier caso que sepan ustedes que tenemos a bien hacer un diagnóstico técnico y luego un diagnóstico participativo aquí está abajo pero solemos decir que monta tanto tanto monta monta tanto ahora que estamos en Castilla y saber como Fernando y todo un proceso de participación ciudadana no les voy a hablar ya se ha definido muy bien que tipo de técnicas y demás desde información nosotros llamamos participación informal a todo el desarrollo de la página web asociado a ese plan donde se vuelvan todos los eventos donde la gente incluso puede rellenar encuestas online etcétera ver los resultados por ejemplo lo que hacemos y nos da bastante buenos resultados son las entrevistas con agentes cualificados una vez que tú tienes esas entrevistas un poco como las excursiones que hemos visto antes ¿no? haces una excursión a través de un mapa de agentes que te van a informar te van a dar mucha información y con esa guía te puedes enfrentar a unas encuestas la encuesta es mínima es una página un din a cuatro por los dos lados porque tampoco les puedes apagiar digamos a las personas y siempre con ítems abiertos para que expresen primero algunas preguntas son más diagnóstico y otras preguntas más propositivas hacemos excursiones interpretadas es lo que más lo que mejor resultó nos está dando la verdad es que un plan de acción del paisaje es muy agradecido porque uno recorre el paisaje con ellos y con ellas con la gente que viene y mientras les explicas ellos te interpretan porque muchas veces ellos tienen mejor conocimiento del territorio y del paisaje entonces es un es un feedback continuo que a nosotros nos está dando bastante buenos y además hablas de todo mientras diagnosticas también estás haciendo digamos un análisis de cuáles podían ser las alternativas también utilizamos talleres hay talleres muy interesantes sobre todo los talleres donde se dibuja se hace un mapa conceptual lo que sea esta es la encuesta de las que les hablaba este es uno de los talleres ciertos y es la plaza que comentaba yo en esta mañana también cuanto más pequeño es el pueblo esto es de Campezi que es un concejo es un polvito muy pequeño en una montaña en Euskadi también tenemos un problema de desaharización y de reproductrización y este es uno y pues prácticamente vino un treinta y tantos por ciento de la población del concejo porque allí tienen un alcalde que casi le tocas al alcalde o sea le dicen entre los vecinos quién va a ser el alcalde como aquello que decía la cosa son los vecinos allí sí y entonces el alcalde luego como a él le pincha para ser alcalde él despincha para que haga participación y se le ponen los bellos de puta porque fue una moza yo hubiera pagado por venir aquí también hubiera pagado porque estoy aprendiendo un montón pero ahí ahí aprendimos y tenemos un montón de cosas y nos dimos claro de esas veces que llegas a casa a las doce de la noche porque nosotros veníamos de Ipuzco aquí y yo está en Alhaván aquí en el quinto pino pero de esas noches que duermes bien bueno diferentes fases por supuesto en la toma de decisiones no hay una toma de decisiones sin que ellos y ellas la ciudadanía haga suyas las propuestas o genere sus propias propuestas muchas de las propuestas parten de la propia ciudadanía yo creo que eso es esencial y en ese sentido también debe haber un compromiso político de que eso paga es posible que ustedes piensen que también esto es un brindis al sol porque no es vinculante el plan de acción del mensaje salvo de un municipio que es el de Astigarrar el año pasado hace dos años fuimos el plan de acción del mensaje de la infraestructura verde de los servicios ecosistémicos y el alcalde que es de Bindu le pareció tan potente la herramienta y tal la participación ciudadana que lo que dijo es que esto tiene que ser vinculante y está siendo vinculante para el plan para el desarrollo del plan general lo cual nos viene ante el mundo y satisfacción bien paso ya a las actividades no se como voy de tiempo unas pinceladas bien no existe al día de hoy hombre igual aquí he sido muy radical pero es que soy radical me gusta ir a la rael ¿no? pero es verdad que no existe una cultura del ámbito de la formación social en muchos casos ni a nivel institucional que los políticos no se lo creen pero la ciudadanía tampoco se lo cree hasta cierto punto y vamos los muy militantes porque yo he estado en un taller de participación ciudadana del plan del catálogo de paisaje de la hostia aldea y estábamos Raúl bueno el pueblo delante estaban los organizadores que estaban haciendo el plan Raúl y yo y Elena que también trabaja con nosotros y nos dijeron y ustedes de donde vienen que son ciudadanos si es que nosotros nos dedicamos como vosotros a esto y tal gracias a eso que no había que el gobierno vasco o sea el plan de haces de paisaje se estaba haciendo en paralelo al catálogo de paisaje oye hubo una retroalimentación cojonuda les vino muy bien porque y a nosotros nos vino muy bien porque así vimos que estábamos haciendo unos y unas y pues estaban haciendo las otras y bueno pues hubo un intento luego se lo propusimos al gobierno vasco y organizó algo así o sea que bueno la ciudadanía no percibe la necesidad o el carácter resolutor y es verdad porque llega un momento en que la ciudadanía asiste con cierta cierto malestar a que lo que se ha tomado lo que se ha acordado en las reuniones o en los talleres pues luego pasa a nivel municipal por un ¿cómo se llama? cuando se toman las decisiones por un consejo de gobierno por un consejo de gobierno por un pleno municipal y donde dije amigo mi gobierno te has cargado la participación ciudadana en ese momento no todas las seguras de planeamiento han tenido las suficientes herramientas de participación sobre todo los planes territoriales yo creo que ahí se adolece mucho pido a gritos que el gobierno vasco abra un plan territorial y sectorial de infraestructura y de servicios ecosistémicos no me hacen ningún punto caso ¿por qué? pues porque como es el patrimonio porque va a poner pausa en las ruedas para los grandes desastres algunas de las iniciativas realizadas no dejan de ser un que da bien o un cumplir el expediente eso está claro las administraciones todavía no ven estas herramientas como un verdadero tránsito de la democracia negativa no está Manuel no a la democracia coño el tránsito a la democracia en esta hora no la tenemos eso estoy viendo muchas veces se utilizan muchas herramientas muy tradicionales charlas sesiones alambicadas tecnificadas o sea con tecnicismos ¿no? a la gente hay que hablar de esta mañana también lo he oído hay que hablarle de tú a tú a donde hablas es el tecnicismo hay que ser un poco innovador en ese sentido me ha gustado el anterior ponente efectivamente yo creo que ahí hay muchas herramientas que he captado el asunto lírico e intentar cuando menos invitarlas te citaré y bueno pues es cierto que que lo que se dice en esos foros pues es difícil que percole y modifique muchas veces sustancialmente una práctica no importa el otro lado de la moneda bueno las fortalezas bueno se han dado los primeros pasos no vamos mal vamos a ver el vaso medio lleno y vamos a hacer pedagogía vamos a hacer pedagogía vamos a creernos vamos a proclamarlo vale que percole si que existe una disciplina irreversible yo creo que no hay vuelta atrás a nadie se le ocurriría ahora en el País Vasco por lo menos hablar de un plan sea cual sea y no poner en paralelo un plan de participación social porque ahí somos cañeros eso es verdad somos cañeros y cañeras miramos cañero y exigimos nuestros derechos lógicamente existen experiencias propositivas dentro de las dos hay planes generales de la fila humana muy bien hechos con gran esfuerzo por parte del equipo redactor en esos planos de la fila ciudadana hay cuestiones indefectibles ya se han quitado las cuestiones de género es que efectivamente tenemos que entender la semana y da igual para cualquier planificación afortunadamente para el desarrollo de un plan parcial para el desarrollo de un plan general para el desarrollo de un plan territorial parcial para las dos género otras capacidades de seguridad territorial de uso de euskera salud y bienestar y por tanto sostenibilidad también es cierto que una cosa es el discurso de las directrices de organización del territorio y a ver que recorrido va a tener que praxis va a tener yo ahí soy un poquito estético bien más que una fortaleza se abre una oportunidad que en aquella planificación que no lo hayamos hecho vamos a hacerlo en los planes territoriales y en los planes territoriales y en los planes territoriales ¿no? y existe el compromiso político y técnico que debe ser modélico si me dio una obra con una verdadera incompleta para la educación social es decir es la clase política y la técnica y yo no me traje en la que tenemos que lidiar en la que tenemos que que ser muy muy consecuentes con lo que proclamamos ¿no? rey 2 eravocía eravocía inmediatamente ahí lo ven ustedes vamos a hacer eravocía vamos a creernoslo y vamos a proclamarlo no tengamos ningún complejo ni ninguna imagen ¿no? de la misma manera debe ser la administración la que a través de sus cargos políticos y técnicos lideren estos procesos si seguimos yendo a planes de generales de organización urbana a planes de paisaje donde no comparecen pues malvamos ¿no? es verdad que Uscar hay mucha como un tejido asociativo muy potente y eso es un punto de partida básico y es un reto poder seguir aprovechando eso porque también son conscientes ustedes que estamos en esa como se hablaba la clase dominante y la ideología dominante estamos en un neoliberalismo a otra hasta que la economía seguimos con esos postulados neoliberales de la competencia de que darle una hablada de la competencia algo que era hijo de un pastor protestante que no sabría decir otra cosa ahora sabemos en ideología que los organismos que cooperan ¿verdad que sí? señor Viendo son mucho más eficientes que los que entran en lucha pero eso no se dice en los medios de texto pues si ya lo sabemos esto pasa a lo mismo habría que superarse el creciente carácter del espíritu individualista y cómodo de la ciudadanía ¿cómo hacer interiorizar estos procesos nos empoderan ante los retos de las administraciones? ahí está claro si supiera la respuesta pues fíjese ustedes os habíamos muy contentos estos dos si alguien la tiene por favor me quita de aquí la dice inmediatamente de la misma forma uno de los mayores retos es pasar de la toma de opinión a la toma de los que se ha hecho esta mañana también claro las empresas y colectivos desarrollar las diferentes planificaciones la academia y la administración deben ser más innovadores deben desarrollar nuevas metodologías eso está claro se está haciendo vamos a copiar simplemente copiar si la mayor parte de las cosas que hace el ser humano es copy-paste es copy-paste pero lo bueno vamos a copiarlo ¿cómo es? vamos a utilizar las administraciones en particular la sociedad general deberá tomar en cuenta que la participación social tiene mayores partidas presupuestarias esto no puede ser una cosita vamos a hacerlo aquí en unos tallecitos y tal como me decía un día en la cadena esto con dos tallecitos y una sesión de informaturas esto lo hacemos ¿no? bueno si usted quiere hacer eso sea usted hacer que lo quede yo no lo voy a hacer ya y tenemos que socializar y generalizar eventos como el es absolutamente estratégico la academia tiene que ser una gran responsabilidad y tenemos que responder a quien nos paga que es la sociedad no he descubierto nada soy un repitófono todo esto está dicho es decir he sentido común y no es más sí claro si soy psicógrafo nada y no es más no es tan que no es tan que no es tan